No hay nadie tío Si No viene nadie tío Si viene un equipito Si tu ganas que si tu te vas a llevar una corona Porque si no yo te puedo llevar una corona gratis Es un porro de un falla Un falla que te limpia Justo al lado eh Estoy muerto Cuidame eh tío Oh eh tío Madre mía Uff con la ultima bala tu Ya tienes arma no? Si ahora si claro Hostia laca Joder toma toma anda Gracias Tío por favor tío Tío por favor tío Tío por favor tío Eso no es hacer la rateia Es que es que damos 16 La rateia es quedarme tumbado durante 15 minutos Hasta que venga alguien lo mato Eso no Lo que yo he hecho no es ratear El tío pulseaba Estaba cero de vida No tenía ninguna ventaja Y... Practicidad pura Digamos si Me estoy curando tío Me estoy curando tío Resolvo yo Había caído tanta gente aquí tío No 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 Venga apago eh Tío 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 No Normal no Venga Eh Espera Ade Tengo un compensador Si On Ya tengo Plata necesito, eh. Tengo ya. 7, 8. Ojo, le va a partir otra vez. Siempre le va a morir. 10, 8. 8, 0. Ah, tío, yo creo que voy a mini mejor. Pepe, aguanto 8. Unirse. 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 Yo. Unirse, sí o no. ¿Sí? Concentrado, eh, Carlos. Totalmente. Sí. La lutitis, eh. Te absorbe ahora mismo. Te consume. La que manda sobre ti ahora mismo. Sí. ¿Y eso qué me dices? Viene pa'cá. Viene pa'cá. Lo partimos. El Eli. Ya lo veo. Igual no viene pa'cá. No, se va. Se va, se va. Están disparándole. Vamos a los tiros. Sí. Y ahora viene un tío. Está tumbando un seto y te mete una mocha. Vale, han tirado el Kray. Tenemos tiro del Kray. ¿Te quedas tú cubriendo y puse hoyo? Esa no era tástica, eh. ¡Ya voy último! Están noqueados. Estoy safe. Yo tengo un coche a cruz. Hemos chavandado. Te has lo bajado, por... Pero si tiene cuatro bajadas, típa, que te vas por la única que te pueden dar. Te estás jugando con un colega al line. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya terminas con Martín? Me han dejado sin casco, eh. Habrá humo por aquí, ¿no? No. Voy a tener que volver a lotear, total. Estamos en todo el medio. Capaco está en todo el medio, va a venir todo el mundo. Antonio Juventino. Garrafa de agua cinco litros ha muerto. Pero esto es la gente, tío. Los nombres de la gente. ¡Hala, rica! Espera tú que me dan otra mocha. Ah, lo han tirado, pobreza. ¡Gracias! 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 Igual hay gente en Capaco. No hay que acolarte. ¿Pero vienen o no? Tío, no está pasando nada en este mapa. Vamos para arriba, tío. ¿Dónde? Ya, tío, pero no salen, tío. Llevan ahí 10 minutos, tío. Este mapa es de 60. Este mapa es de 60. No pasa nada. Ya verás tú. Y ahora nos va a coger una parte de nosotros por detrás. Nada. No pasa nada, ¿no? Voy a pillar esta altura. ¿Qué has hecho? A ver, ¿quién? La sensibilidad, Jesús. Le ha cagado. No sé qué coño pasa. Esa es súper sensible, esto. Deberíamos habernos quedado en Capaco. Sí, cierra allí. Vaya partida, ¿eh, tío? Pero me cago en 10. Claro, de por detrás. Vaya tela, vaya tela. No te pares, hombre. Está bajando ya, ¿no? Creo que está ahí. Ah, tío, vámonos, tío. Nos van a coger la espalda ahora. Pero esperamos en Capaco, ¿no? A ver si nos deja. No. 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 No lo veo, ajá. Bueno, vamos a preocupar que nosotros la tenemos que subir. Efectivamente. Muerto de una. Habría que pillar el campón, pero nos va a caer de todo, ¿eh? A la casa que pone Wendy Sulka, ¿eh? ¿Cierra? Eso sí. Buena, pero... Cierra por dentro. Cierra por fuera, Carlos. Uh, no tengo ángulo de esa casa. De ese disparo. Carlos solo va a tirar, tío, que nos van a escuchar. Es que soy malísimo porque es que está ahí, tío. Súper cerca. Está ahí en esa casa. ¿Ese? Sí, tío. ¿Le habría dado o no lo sé? No se ha ayudado mucho. El compañero estaba muy cerca, eh. Capaco, eh. Karen Capaco. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Lo ha tirado. No, a ti. Estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¿Por qué ha salido? Porque no tenía ángulo en ningún lado. No, yo qué sé. Estoy ya empezando a jugar malo. Vale. No, 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 no. No, no, no. Bueno, gracias. Para toda otra parte, te metas. No, no. No, bueno. No, no, no. No, no, no. Ahora chacalozo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video